Este edificio se llama Hovdi y es el lugar donde Donald Reagan y Gorbachev tuvieron una reunión para poner fin a la guerra fría, el fin formal de la guerra fría en el año 86. Actualmente estos están aquí de la izquierda. La parte de la izquierda de la derecha, el fin de la izquierda de la derecha de la derecha que se les haya utilizado en el centro de la derecha de la derecha. ¡Suscríbete! 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 ...distancias de Reykjaví a otros puntos. En ese sentido podríamos considerar que es el centro, centro. La calle de Agua de Burg es la siguiente que cruza esta que estamos haciendo ahora, por dónde está. Bien, ¿no?